Todo el incremento presupuestario en Castilla y León se debe al dinero que llega del Gobierno de España. Todo. Si no fuera por el Gobierno de España, si no fuera por Pedro Sánchez, este presupuesto sería el mismo del 2018. A este presupuesto llegan 1.672 millones de euros más por parte del Gobierno de España. Si a esto le sumamos los 924 millones de euros que contienen estos presupuestos de la política agraria común, que son los que son, gracias también a la negociación impecable del ministro de Agricultura, el señor Planas, en Europa, que ha permitido que no perdamos ni un solo euro para una política tan importante para nuestro campo, para nuestra tierra, todo lo que hay en los presupuestos es gracias al Gobierno de España. El incremento en educación en Castilla y León es del 14,6%. Importante, ¿verdad? El incremento en educación en el presupuesto nacional es del 70%, cinco veces más. El incremento en sanidad en Castilla y León es del 22%. En España del 70%, tres veces más. En Servicios Sociales y Familia, el incremento aquí es del 12%, en España del 70%, cinco veces más. ¿Cómo es posible que con estos datos voten en contra los presupuestos generales del Estado, los diputados del Partido Popular y de Ciudadanos, ah no, de Ciudadanos no, perdón, que no tienen, del Partido Popular de esta tierra? ¿Cómo es posible? Son unos hipócritas, son unos cínicos. El Partido Socialista va a estar donde siempre, al lado de la gente. Ellos han elegido, nosotros también. Entre estar con el Partido Popular y Ciudadanos engañando, nosotros vamos a estar con los hosteleros. Entre estar con el Partido Popular y Ciudadanos, nosotros vamos a estar con los profesionales sanitarios. Y con el sector de la cultura y con la gente de los pueblos que necesita una política demográfica diferente. Y con la gente de los ayuntamientos que está poniendo recursos propios para ayudar a la gente que lo está pasando mal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!